¡Vamos adelante! Sonido Sonido Live Odliz, estamos iniciando, sí señor Máximo Cerdán 11 de diciembre la presencia De mi compadre Manhattan La presencia del depredador Invita al famosísimo Chucky Malditos atrevidos Hay güey y sus padrinos de playeras Y señor de regreso al Chucky Pinche Chucky, ¿dónde andabas güey? Pero el chamaco, el brujo, como siempre Se sube a la pinche cabina A hacer el pinche Chucky Ándele güey No, no me vas a aventar la chela cabrón No te rompo la madre Bueno, pues hoy es festejando Más que nada sonido galáctico La gente de Máximo Cerdán Es un honor, un gusto estar pisando tierras pobladas Mil gracias a la banda que de verdad Aprecio en su trabajo Gracias a toda la banda Que sabe reconocer de los sonidos en México Para mi licenciado Ese Charlie que se está moviendo en las luces Como calzón de puta, no chingues güey Vámonos rápidamente con la música sabrosa Vamos a continuar con la música perrona, sí señor Porque bueno, ya estuvo Ya estuvo de tanta música con huepa Ya estuvo de tanta música poblana Vamos a cambiar de estilo, un poquito de estilo Vámonos rápida, rápidamente Con la música chilanga La música perrona Vamos a bailar La música perrona La música pregona Aquí inicia Sonido Venga y dice Máximo Cerdán Organización Vinkis de la 18 Ahí está para esa paola Estela Tutú Ese Monche Chino Ese César Lacari El Chino Manolo Ese Muero el Juan Mi chamaco el Lerga es el Chistoso Ese Pollo el Trica Mi chamaco el Comán Chingate unas tortillas güey Ese Mudo Oye y siempre la Vivi Ese Barril el Bombas, Botas, Uno y Dos Ese Nico el Pimpón Ese Bolímalo el Chincaya Ese Pita Oye y siempre la Banda Fantasmera Sonido Sonido Rion Y Y Venga con la voz de Dio Optimus YA Toda la Banda Lucky радиaca José Moreno JA JA MI CONPATRE ME DIJO LA VIDA Solo tienes que hora puede Quedar A ti Mr Choque Inglesito nunca lo fue a olvidar Siempre los chamacos A recordar Chamacos desconocidos Ese Jorge, ese Pollo Yoko, el poder Ricky Natura, ese Big News, ese Monche Marce, ese Piscin Chistoso, Pinchamaco en cocina, donde la bandota, hoy y siempre con el Lion. Sonido, Sonido, Lion. Venga con la voz de ardilla. No te traje una banda porque no la pude hacer, pero te traje la banda para que la vienes a conocer. Ese zorro, ese mochila, el neto, ese chiqui, dame el místico, ese Juanito, ese José, el tromputa, el río de su amor, Monche, hoy y siempre con el perro. Sonido, Sonido, Lion. Como dice la música perrona, Padre nuestro que estés en los bailes, santificado sea tu sonido. Venga a nosotros la cumbia como la salsa. Vamos a juzgar en el gol y en la agresión, perdón a nuestros desmantres, como también perdonamos. Y a todas las ventanas de madre, van a ser que venimos a bailar y a disfrutar, como todos los eventos son tideros. Los hermanos plus, chicas plus, siempre es lo primero, ya lo digo, el calzón te bajo, déjalo. Ese vale, esa chis, con la dame, ese tuza, ese bayo, ese rasco, ese marcelo, ese zorra, ese cuencho, toda la banda al topo. Ahí está para la mami Rikis Miriam, esa Cristina, esa Naye, esa Jessy, una y dos, sello perron. Sonido, Sonido, Lion. Venga y dice, llegó la voz del loco, el moco, donde la sacaste güey. La voz del loco, el moco, jaja, buenos aires mi casa. Y dijo mi mamá, no te ingresan, porque vas a arrestar todo un borrio. Niños del futuro, Barrio del Once, de parte del famoso zorro, el chorro, y sus mochilas, ese negro, ese juana, ese pomoya, el Juanito, el místico. De su madre Desde el barrio del once Por el no madrote Sonido Venga y dice La música perrona Adrián Saclacane Sur trece Pequeña Sara Luqui manianteca Y ese roña Niño del futuro Y su amor monce Hasta el barrio del once Oye y siempre con quien Sonido Como dice La música perrona con clase Donde al pinche lion le nace El mas poderoso Ay wey no es lion wey No chingues wey Faltó la de lion wey Andele cabrón Para sonido famoso Mi compadre Jaime Guzmán Chamacos desconocidos Ese Jorge Pollo Ese Ricky Jonathan El Flamas Natural Ay wey dice narroco Ese nanan Ese virus Mi chamaco el marce mele Ese río A juego Ese pigui Ese golosina chistoso Ese chester El diubi El kalimba El monche Llega el ángel Esas chicas gasper Oye siempre con el lion Hasta ahí nada más Continuamos adelante Sonido Sonido Lion Sonido 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 Sonido